En el día de hoy, los delegados políticos y técnicos del precandidato presidencial Leonel Fernández Reina, acompañados del licenciado Otonier Bonilla Cuevas, depositaron una instancia ante el Pleno de la Junta Central Electoral que versa sobre reparos a los procedimientos de cómputo en curso y oposición a que se emita un acta de resultados que la Junta Central Electoral ya anunció que emitiría en la noche de hoy o en el día de mañana, e igualmente oposición a la proclamación como consecuencia de esta acta de un ganador de la contienda interna que sostuvimos en las primarias abiertas desarrolladas el 6 de octubre pasado. Los fundamentos de este pedido están cimentados en una serie de pruebas, de evidencias y testimonios que ha obtenido la dirección política del proyecto LF 2020 que determina que en el proceso electoral pasado hubo un concierto de acciones y procedimiento dirigido a producir un resultado fraudulento en las primarias abiertas presidenciales de, muy en particular en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Con frecuencia escuchamos a muchas personas decir que la nulidad del nivel presidencial necesariamente implica la nulidad de todos los cargos involucrados y la nulidad de las elecciones primarias cerradas que se realizaron en el Partido Revolucionario Modelo. Y no se trata de eso. En la investigación que nosotros hemos llevado a cabo hemos podido comprobar que todo este concierto de acciones fraudulentas estuvieron dirigidas fundamental y casi exclusivamente al nivel presidencial donde estaba participando el doctor Leonel Fernández Reina como forma de excluirlo del proceso político en curso y de la posibilidad de contender en las elecciones del mes de mayo del 2020. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que eso ocurra si es un mismo proceso? Es muy sencillo. Antes no se podía porque se votaba con un voto físico. Y en una boleta única estaban todos los candidatos. Y el ciudadano votaba con un bolígrafo. Esa votación, me permito parar, era sencilla. Usted llegaba al lugar, al recibirlo el miembro del colegio le entregaba una boleta y usted con su bolígrafo marcaba la boleta en la cara de su candidato o en el símbolo del partido. Y esa boleta usted la doblaba y usted la echaba en una urna. Y posteriormente los miembros de ese colegio extraían esa boleta y la contaban de manera manual o se contaba escaneándola en un equipo que llegaba a un servidor central de la Junta Central Electoral que a su vez lo distribuía a los centros de cómputo de los partidos y a los centros de cómputo de los principales medios de comunicación habilitados para él. En esta ocasión se hizo un cambio radical. Cuando usted votó, usted llegó al lugar de votación y en vez de encontrar un voto físico encontró la pantalla de un computador. Usted utilizó su tarjeta de votación, su cédula, y la cédula tenía un código que con ese código usted lo ponía a ese lugar y en ese lugar activaba la pantalla de votación. Usted entonces iba a la pantalla de votación y al ir a la pantalla de votación mandaba una información a la computadora de que usted estaba habilitado para votar y presentaba los dos partidos, el PLD o el PRM. Y usted entonces escogía por cuál de los dos partidos debía de votar. Al votar, en mi caso que voté por el PLD, usted le ponía el dedo encima de la fotografía del candidato. En esta ocasión, cuando usted ponía el lápiz, ya usted había votado. Ahora, cuando usted ponía el dedo en la pantalla, no necesariamente usted había votado. Porque esa pantalla tenía una función informática que tenía que interpretar que al usted poner el dedo ahí, efectivamente estaba dirigiendo esa voluntad para que votara por Lionel Fernández.